Seguro FECPA, la fuerza protectora, presenta el seguro obligatorio más económico del mercado, desde 8 a 29 mensual, con cobertura de daños a terceros, que incluye lesiones corporativas, daños a la propiedad ajena, reembolsos médicos, asistencia vial por un año. Contáctenos en todo el país a través de nuestro corredor de seguro o www.sefecpa.com, correo electrónico, mercadeo arroba sefecpa.com, línea de asistencia, las 24 horas, 303-2466. CC por Antarctica Films Argentina